Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a lo que serán los resúmenes de las competencias en Ipica TV, hoy sábado tenemos programación estelar de Ghost Room Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields, disfrútenlo A la recta decisiva por dentro Happy Chappie, número 5 sigue en punta Mirage Code, se queda en el segundo en el tercer puesto avanza Lid Skyden, 46 exactos para la media milla Happy Chappie, la número 5 adelante vuelve por fuera Mirage Code, las dos definen la primera de la tarde en Golden Gate Fields por fuera liquida la carrera Mirage Code, la número 7 El segundo lugar corresponde a Happy Chappie, en el tercero Lid Sky, cuarta Up, quinta River of Ambition, penúltima Rickle, última Lady Proud aquí la foto define a la ganadora de la primera de la tarde en Golden Gate Fields Helen Sun cuando ingresan a la recta decisiva, 1-13-13 en los 6, Verlon sigue adelante el 6, playing con todo y que se pega a la baranda, en el segundo lugar va a colocarse Classic City, para el tercero Dazzle Dream, el seis, con Santos Rivera, Back to Back, se les vino de punta a punta, Can-Am Fighting. El segundo lugar corresponde a Classic City, en el tercero Dazzle Dream, cuarto Bourbon Dancer, quinto último Helen Sun. El segundo lugar corresponde a la número 5, Shadow Tots, el tercer lugar es para la número 4, Mamarando, cuarta Miss Perú, quinta arriba la número 6, Anas Gert, última a Verdi. Ingresan a la recta decisiva, el parcial fue de 46-4 para la media milla y sostiene ventaja, Sonoma Dreaming, la número 1, y amenaza con venirseles de tiro a tiro. Se quedó en el segundo Celsey, para el tercero Adapted Memory, William Anton Georgie, tercero para Isidro Tamayo, de punta a punta, Sonoma Dreaming. El segundo puesto corresponde a Celsey, en el tercero Miss Flashy Harbor, cuarta Adapted Memory, quinta Toppers, Chistez. Cosa muy cuando ingresan a la recta decisiva, 1-12-4 en los 6, Ferlón, Chif Jackson adelante por fuera, el número 5, Cosa muy, viene con buen avance, Cosa muy por centro de cancha y por dentro, secuela Ecologics, Ecologics adelante, Cosa muy por centro de cancha insiste, pero por dentro el 2, Ecologics, se les viene con Alexander Chávez y liquida la carrera Ecologics. El segundo lugar corresponde a Cosa muy, en el tercero Chif Jackson, cuarto Lord Wimber, quinto Lyingos, último Champagne Pegasus. Recta decisiva, Hot K sigue en punta, afuera aparece Ball Encounters, en 45-3 para la media milla, ha tomado la punta el número 1, Ball Encounters, ahora desde el tercero busca acercarse Miss Chef Kim, el 1, Ball Encounters con Catalino Martínez, back to back para Samuel Calvario, ahora con Ball Encounters, número 1. En la segunda posición, arriba el número 5, Miss Chef Kim, tercero Last Baby, cuarto Hot K, quinto Life Being Good To Me, penúltimo River Mark, último Galloping Mayor. A la recta decisiva, 1-12-13 en los seis furlones, Grogu está en punta, ahora aparece el número 6, Goodbye Dahl, con él viene Far Too Long, y más afuera busca acercarse Catalina Cactal, Grogu mantiene la punta, insiste por fuera, Goodbye Dahl, Goodbye Dahl en contra de Grogu, pero se les viene Grogu, va a ganar Grogu, ganó el 7, Grogu, el número 7, Grogu. En la segunda posición, arribó el número 6, Goodbye Dahl, tercero Far Too Long, cuarto Catalina Cactal, quinto Union Aires, penúltimo Wild Lucky Heard, último Six Hot Grams. Marz on Fire, Marz on Fire, viene a buscar la punta en 46 exactos para la media milla, Marz on Fire, toma distancia con Luis Jiménez Aburto, y va a liquidar la última de la tarde para Steven Millady, el número 5, Marz on Fire. La segunda posición va a corresponder al número 6, Mr. Fighter, en el tercer puesto, Kirby Curve. Este domingo 17 de marzo, vuelve Hipica TV con los cuatro hipódromos en pleno, los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.